Sube la música, que lo que quiero es bailar Sube la música, sin que nos vayan a regañar Con mis amigos hice un baile pa' TikTok Nos fuimos viral, el mundo nos ha visto Báilalo, báilalo, que en este baile hay disfraces Báilalo, báilalo, en esta fiesta hay disfraces Báilalo, báilalo, los pequeños actores Báilalo, báilalo, dale magacha Mueve la cabeza, después te enderezas Brinca sin perder la destreza Porque esta fiesta apenas empieza Lo quiero ver encima de la mesa Tirándose un paso, un paso, un paso, un paso Sigue que no me canso Un paso, un paso, un paso, un paso Que esta pena está empezando Sube la música, que lo que quiero es bailar Sube la música, sin que nos vayan a regañar Con mis amigos hice un baile pa' TikTok Oh, 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 oh Nos fuimos viral, el mundo nos ha visto Oh, 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 oh Báilalo, báilalo, que en este baile hay disfraces Báilalo, báilalo, en esta fiesta hay disfraces Báilalo, 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 báilalo Los vecinos ya llamaron que la música está alta No le voy a bajar Y si supieran que pa' esto acabe todo lo que falta No le vamos a bajar Tirándose un paso, un paso, un paso, un paso Sigue que no me canso Un paso, un paso, un paso, un paso Que esta pena está empezando Mueve la cabeza Champazo, champazo En este baile hay disfraces Mueve la cabeza Champazo, champazo En esta fiesta hay disfraces Báilalo, 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 báilalo Yo acabo de llegar sin invitación No puedo dormir con el musicón Todos los vecinos afuera En la carretera Y el DJ sonando el maquinón ¿Dónde está mi gente? Como Balvin Aquí solo hay candy Como Plan B Perreo takitaki Como Cardi Y un party legendari Como Daddy Don't die La montamos donde sea Esa es la que hay Al que no esté bailando Le decimos bye Y pa' la cama a dormir con nai Un paso Un paso Un paso Mi pequeño factor Un paso Peggy 3 Miles de alienígenas no